¡Feliz domingo para todos ustedes! Hoy la iglesia nos hace una invitación muy especial. Primer domingo de Adviento. El Señor en este día nos quiere abrir el camino. Nos quiere preparar para ese gran día que va a llegar el día del nacimiento del Hijo de Dios. Primera idea. Segunda idea nos quiere preparar para lo que será el advenimiento o la parucía. O decimos también la segunda venida. O sea, el día que se va a manifestar Jesús glorioso con todo el esplendor, con todo el poder. Se abrirán los cielos y descenderá sobre este mundo para entonces ya dar el veredicto final. Para todos aquellos que se hayan preparado y aquellos que hayan tomado conciencia de la importancia de la salvación. Es importante entonces mirar lo que hoy nos dice el Evangelio. Manténganse en vigilia. Como quien dice, manténganse preparado. Porque el día y la hora nadie sabe cuándo va a llegar. Y como nadie sabe cuándo va a llegar el día y la hora, hay que mantenerse en vigilia. Hay que mantenerse preparado. Ahora tendríamos que decir, ¿y cuáles son los que estarán preparados para ese día? Sencillamente, esos que todos los días, segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras horas, día tras día o año tras año, se van dando cuenta que el día va a llegar y que no quieren que les sorprenda ese gran día. Sino que día a día van preparando el camino y van poniendo todo lo necesario para que cuando llegue ese momento puedan estar preparados y puedan irse con el Señor. Por eso, el Adviento es una manera de prepararnos. Es una manera de abrir el corazón. Es una manera de tomar conciencia de que no podemos vivir una vida fuera de la gracia como impidiendo que Dios se manifieste en nuestro día y que Dios se manifieste en nuestra vida sin tomar conciencia que el Señor va a llegar ese día y va a exigir lo suyo. Así que nosotros en este tiempo de Adviento tenemos que tener claro y tenemos que tener luz en nuestro corazón y tenemos que tomar conciencia que no podemos seguir con los brazos cruzados como sin olvidar o más que todo olvidando que el día va a llegar y que el día va a caernos encima como cae el día sobre la noche o la noche sobre el día. Así pues, entonces, en este hermosísimo tiempo, yo te invito a abrir el corazón, te invito a estar preparado, te invito a pedirle al Señor la gracia para que cuando llegue ese día tú puedas realmente sentirte feliz y contento, sin pánico, sin temor, sabiendo que tú has preparado el camino y que cuando llegue ese hermosísimo día tú le darás gracias a Dios porque no te va a sorprender, sino porque vas preparando el camino. Te pido que abras tu corazón y te pido que este día, domingo, primer de Adviento, tú le puedas decir al Señor, Señor, dame la gracia para cuando llegue ese día yo estar preparado. Dame la gracia en este tiempo de Adviento para reflexionar y para asentar en mi vida y en mi alma lo que realmente debo hacer. Dale gracia al Señor por este día y dile al Señor una vez más, en tus manos me pongo, Señor, no permita que nadie obstaculice el encuentro ese día, no permita que nadie me quite la paz, pero tampoco permita que nadie me quite la gracia que se va a manifestar ese día y que ya quiero comenzar a trabajarla. Dios te bendiga, feliz domingo y hasta pronto.